En el día de hoy fue informado que ocurrió un gran despliegue policial en Santiago de Cuba durante la tercera noche del apagón total. Y es que como era de esperarse, tras todo el caos que se creó en el país, muchas personas están saliendo para las calles para protestar por sus derechos y la dictadura cubana está respondiendo como siempre, reprimiendo al pueblo. Y es que en un video compartido a través de las redes sociales por el periodista independiente Yosmane Mayeta Labrada mostró todo el despliegue de varias patrullas de la Policía Nacional Revolucionaria. ¡Mira que pase la marea! ¡Mira que coge tu mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! El huracán Oscar actualmente está golpeando a un pueblo desinformado y sin energía. Y es que en varias zonas del país, la defensa civil, la cual es tradicionalmente encargada de coordinar las alertas ante estos eventos, estuvo totalmente ausente en la tarea de informar y preparar a los ciudadanos. Y es que la mayoría de los habitantes se estaban enterando de la llegada del huracán a través de familiares o las redes sociales. La mayoría de la información en este caso estaba viniendo desde el extranjero. Pero quien tiene la mayor responsabilidad de informar toda su población es el gobierno, de preparar a todo el mundo para el caos que se viene. Pero lamentablemente la dictadura solo está preocupada en las protestas pacíficas que estaban ocurriendo en Cuba. Y es que a pesar de todos los intentos de régimen mostrar, proyectar al mundo una imagen de control y preparación, la realidad en las calles es caótica. Y mientras que ocurren todos estos problemas en el país, Díaz Canel acaba de lanzar una amenaza vestido de militar. Hay toda la disposición y toda la capacidad y todo el despliegue y envergadura de los sistemas que tenemos organizados, de los consejos de defensa, de las organizaciones, del partido, del gobierno, de las administraciones, para dar respuesta a la población a cualquier inquietud. Siempre que sea de manera civilizada, de manera organizada y de manera disciplinada. Pero no vamos a aceptar ni vamos a permitir que nadie actúe provocando hechos vandálicos y mucho menos alterando la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo. Y eso es una convicción y eso es un principio de nuestra revolución.